Amigas y amigos, no podemos, como mexicanos, permitir que se sigan burlando de esa manera del pueblo. Porque no es una burla a un sector de la población, es una burla a los mexicanos. Vi el audio que se filtró de Lorenzo Córdoba, titular del Instituto Nacional Electoral del Dr. Lorenzo Córdoba, en donde se expresa despectivamente de los indígenas, de nuestros indígenas, y de los padres de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa. No puedo creer que esto pase. Lo peor aún, más lamentable que el hecho de que graben una conversación privada, es que nos muestra cómo son quienes tienen el poder cuando nadie los está viendo, cómo se expresan. De esa manera en que se desprecian a nuestro país, que hablan de manera despectiva, racista, porque no solamente es de los indígenas, así se expresan de la pobreza, de todo aquel que tiene necesidad, y que es la gran mayoría en México. ¿De qué le sirve a ese señor haber estudiado en las más caras escuelas de nuestro país? ¿Haber estudiado en el extranjero, si se expresa así, de nuestras comunidades indígenas? ¿De qué le sirven? En verdad, me he más sentido pésame a su familia por haber gastado e invertido tanto dinero en mandarlo a estudiar al extranjero, en que estudiar en las mejores escuelas de México y no tenga educación para referirse a nuestros indígenas. Y así son todas, si no es que la gran mayoría, de nuestra clase política en México, señoras y señores. Muchos dicen, o muchos se fijan, que si leyeron libros, que se estudiaron en las mejores escuelas, que si se fueron a estudiar alguna maestría o algún doctorado al extranjero, y ahí están los resultados, ahí están el para qué sirven. De nada les sirven sus estudios, si son insensibles. Y es que ellos no conocen la pobreza. Siempre vivieron con las mayores comodidades, sin ninguna necesidad. Y por eso lo más cercano a la pobreza que están es, a veces, en tiempos electorales, cuando se acercan a pedir el voto, en algún mitin o en algún acto público, cuando ya son funcionarios, y que se van a tomar la foto entregando una despensa o recorriendo algún área sinestrada, porque, bueno, de ahí, además, es lo más cercano a la pobreza. Y después de eso, se van a jugar golfo, a jugar tenis, o convivir en los clubes más caros de México con sus amigos multimillonarios. Ojo, si permitimos que este señor, Lorenzo Córdoba, se salga con la suya, vamos a permitir que aumente el cinismo de nuestra clase política mexicana. Porque hoy les descubren propiedades, escándalos, fraudes, moches, los graban, inclusive, reconociendo que cometieron o accedieron a moches, y ahí siguen cínicamente en el cargo. En otros países, por mucho menos de eso, renuncian, ¿eh? Inclusive hay extremos en países como Japón, donde se hacen el harakiri. Por honor, por dignidad, se suicidan. Pero aquí en México les importa un comino. Se pasan por el arco del triunfo, la dignidad. Y ahí siguen cínicamente en el cargo. Por eso, los mexicanos debemos poner un hasta aquí y solicitar, no solicitar, exigir la renuncia de Lorenzo Córdoba. Que no importe que estemos en unas semanas de las elecciones. No puede ser que seres insensibles como él estén ocupando un cargo tan importante como estar al frente de nuestros órganos electorales. Y todavía sale el muy cínico a decir en una rueda de prensa que es ilegal. Y ofrece una disculpa de la manera más soberbia, prepotente que pudiera existir. Como si hubiera sido un chiste lo que sucedió. Si fue ilegal el que se grabara el video. Pero nos muestra cómo es ese señor cuando nadie lo está escuchando, cuando nadie lo está viendo. Cuando solamente interactúa con sus colaboradores que solamente, seguramente son igual de juniors, yuppies que él, que estudiaron en las mejores escuelas, que no saben lo que es la necesidad, que no saben la marginación en la que vive nuestras comunidades indígenas. Perdón, pero esto a mí me indigna. Y si lo dejamos pasar, el cinismo en nuestra clase política será tal que seguirán robando, que seguirán denigrando a nuestra sociedad, a nuestros mexicanos, a nuestras comunidades indígenas, que seguirán pidiendo moche. Y nada va a pasar. Así es que vamos a exigir la renuncia del titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba.